Hemos tenido una reunión que fue la más importante creo desde estos últimos cuatro meses porque estuvo presente gente de la Secretaría de Seguridad de la provincia ya, no solo municipal. Entonces, bueno, ya hubo fiscales, ya hubo concejales, ya hubo gente que no estaba viniendo. Nosotros empezamos como un grupo vecinal desde el Visocentro con la Cámara de Comercio en la primera reunión. Bueno, éramos poquitos y ahora, bueno, se fue sumando gente. El Secretario de Seguridad de Pilar estuvo presente en la reunión, cosa que en otras reuniones no podía estar por otros motivos. Y bueno, en esta estuvo presente con todo su equipo. ¿Se logró juntar a todos? Se juntó mucha gente importante y se está haciendo ruido porque evidentemente los robos no bajan. ¿Continúan? Continúan. De hecho, el día que estábamos en la reunión hubo un hecho en el Fortín, en el Corralón... Ahora vamos a ampliar un poquito más ese tema. Ustedes le presentaron las quejas respecto a la cantidad de robos. ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, nos presentaron un plan de seguridad nuevo o más ampliado porque se votó el presupuesto para el 2021. Y bueno, lo que nos dijeron es que en ese presupuesto van a tener un incremento. Entonces van a contar con medios para agregar 40 o 60 patrulleros más de lo que ya estaban pedidos. Que supuestamente 40 llegaban ahora en diciembre. Va a haber 40 o 60 en marzo, abril. Bueno, se van a hacer obras de infraestructura, de reformas en las comisarías. Porque, por ejemplo, la comisaría del Viso no tiene el calabozo utilizable. Entonces cuando detienen a alguien no tienen... No tienen que darlo, no tienen lugar. No tienen donde ponerlo. Lo tienen que poner en una oficina. Claro. Bueno, móviles. Pedimos que se vuelva a dividir en más cuadrículas del Viso. Entonces tenemos más móviles para nosotros. Al haber más cuadrículas nos dan más móviles. Bueno, un corredor escolar para que los chicos puedan andar, ir a la escuela cuando empiecen las clases. O sus padres puedan ir tranquilos al colegio. ¿El tema de la fiesta manifestaron? ¿El tema de la fiesta, las posibilidades de gente que se aglomeran en distintos lugares? Hablamos del tema... Pedimos una reunión exclusiva dentro de 10, 15 días máximo para hablar del tema de diciembre. Porque, obviamente... ¿Esto está el riesgo de los saqueos, como hace varios años ya viene? Para ellos no hay riesgo. Porque ellos lo ven como que con la ayuda social que se está dando, está contenida la cosa. Pero para nosotros, que lo vivimos en la calle día a día, vemos que la realidad no es esa. No es lo que pinta. No, no es lo que ellos ven. Nosotros vemos las cosas desde otro ángulo. O sea, para nosotros hay riesgo de saqueo. O sea, de una movilización social o lo que sea. Entonces queremos estar prevenidos. No queremos que nos destrocen el pueblo. ¿Cómo nos ha pasado otras veces? Ya pasamos. Sí, sí. Pasamos eso. Y una cosa que te digo que es importante. Cuando pasó lo del 2001, Delviso tenía dos supermercados. Tenía el San Cayetano y tenía el Día. Hoy en día tenés supermercados chinos, tenés supermercados por todos lados. Sí, hay 20 supermercados. Entonces tenés muchas más bocas que cuidar. ¿Cómo vas a hacer si no tenés ni un móvil? Claro. Es preocupante para nosotros. Porque nosotros sacamos cuenta con todos los supermercados que hay, no te alcanzan los móviles para poner uno por supermercado. Sin duda. Es fácil. Claro. Bueno, por otro lado, me decías, bueno, digamos, las mejoras pueden llegar de aquí a tres meses, cuatro meses recién. Claro. Sí, sí. Bueno, están llegando algunas. Han llegado, de hecho, bueno, acá en Delviso nos pusieron cámaras, nos pusieron alarmas vecinales, eso lo estamos agradecidos. Se estuvo en cuenta entonces los primeros pedidos. Sí, sí, sí. Hay que reconocer que a nosotros nos cumplieron lo que nos habían prometido. Pero obviamente seguimos trabajando, pidiendo, porque no terminó acá. ¿No ha cesado? No, no, no terminó el robo y, bueno, y aparte... Apenas un poquito del tema de, mientras ustedes tenían la reunión, estaba habiendo un robo a muy pocas cuadras, ¿no? Sí, no sé, en esas horas aproximadas fue, nosotros estábamos reunidos, y bueno, y esa misma noche nosotros terminamos la reunión bastante tarde, fue una reunión de cuatro horas. Y, bueno, y en el Fortín, en el Corralón, que todo el mundo lo conoce, le entraron, le cortaron el tejido, le sacaron ocho baterías de camión, que no las llevan en una bicicleta, ocho baterías, es una movida grande, tienen que haber movilizado algún vehículo grande. ¿A poco sería muy difícil de detectar, si se quiere, no? Y, bueno, ese es uno de los temas que venimos peleando, porque si salió por la ruta lo puede llegar a ver por un domo, pero si salió por la parte de atrás, toda la parte que nosotros tenemos desprotegida del barrio William Morris, de la Tierrita, y todo eso, que es lo que estamos planteando ahora, de que nos den seguridad de esos barrios, no solo del Visocentro, que le pongan cámaras, que le pongan domos, que le pongan controles a todos esos barrios. Claro, cabe aclarar que ustedes no quieren solamente acá la parte céntrica de ustedes, sino están pidiendo para todo del Viso prácticamente. Claro, de hecho nosotros hicimos una agrupación de barrios, de los representantes de cada barrio, de cada grupo vecinal, de WhatsApp y eso, cada administrador está en un grupo, en un grupo que estamos todos juntos, entonces tenemos reuniones en conjunto, por del Viso en total, o sea, sí, falta agregar gente, no vamos a decir que estamos todos. Pero bueno, hace poco comenzaron también. Y sí, en cuatro meses se hizo una agrupación de casi 15 barrios de del Viso, que están los jazmines, el pinazo, el pidio, la loma, la realidad palpable, porque una estadística, bueno, el número, por ejemplo, lo que pasaba acá en del Viso hace cuatro meses, como no había denuncias de los hechos, para ellos no había hechos en del Viso. No había delito, claro. No había delito, entonces, claro, cuando nosotros empezamos a hacer toda esta movida, se activó el alerta Pilar, que alerta Pilar mucha gente no lo conoce, es una aplicación, y entonces por la aplicación vos ya el pedido de ayuda, eso queda registrado. Entonces se dispararon, activamos, nosotros activamos 700 alerta Pilar en este tiempo, al activar todos esos medios, el delito se disparó, y ahí se dieron cuenta que había delito. ¡Gracias!